Música Bien señores, ya estamos de regreso en nuestro programa Algo diferente con Marco Santana Y como nos encontramos en el segmento Paránsula y Oval Estamos presentando el libro de la América de Milenio Eralcita Así es, vimos el chico está en forma El chico que está en forma ahí, tú sabes, cantando bachata Y los chicos de Línea Suprema ahí haciéndole el super escoro ahí atrás Sí, ellos están dándonos su apoyo detrás de cámara Sí, no, hay que hacerle varias preguntas a Milenio Porque cuando yo subí esa foto que venía a Milenio La gente lo vio en las redes sociales y dijeron ¿Qué tipo? Háblame de él Porque una muchacha me guiñó, espérate Pero que tú no estás tú, no El tipo está matando ¿Tú le puedes causar un problema a ese joven? No, si tú supieras que él es bueno, yo me he dado cuenta Yo no sé si tiene letrero, si dice soltero o no es soltero No lo metes, no me lo metes en problema Él lo va a decir Porque se lo vamos a preguntar Espérate que esa pregunta no va Vamos a hablar de la farándula El mundo de la farándula ha tenido muchos problemitas Unos tronconazos, otras cosas buenas Entreno de música nueva, video nuevo Pero antes de yo hablar de la farándula Estamos en este segmento, farándula el artista No tiene que ver con nada De esto, pero Quiero decirle O quiero dar mi pésame A las personas que El fallecimiento del accidente de ayer O anteayer fue el accidente Sí, el accidente Ocurrido en Samaná En Samaná Trece muertos Eso fue algo Bueno, me acordó por un segundo Lo que pasó aquí en Güey En la láctea de Güey, sí O sea, le pedimos a los choferes Que por favor tenga prudencia Sabemos que esa calle es mala Porque una calle en realidad Muchas curvas, muchas, etc Es muy mala esa calle Pero que tengan prudencia Que no están de rebasar Y menos En esa situación Como están esas avenidas Muchas personas perdieron familia ahí Una amiga personal aquí Perdió una tía ahí Eso es algo que Que duele mucho, ¿me entiendes? Pero esperamos que Tomen conciencia los choferes Han vivido muchos accidentes Estos últimos días Esperamos que no sigan habiendo Accidentes Vamos a hablar de Malteredia Que le dieron un permiso En la cárcel de De Rafei Donde ella se encuentra Cumpliendo su condena Por tráfico De influencia O tráfico de droga Mejor dicho Le dieron un permiso Para salir a un evento Que es uno de los eventos Más grandes en la República Dominicana Y más esperado En el mundo de la moda Llamado RDFW Donde ella fue Vistiendo un vestido de novia Ahí vemos las imágenes Modelando un vestido de novia Y también cantó parte de sus temas La cárcel de aquí Son cárceles Modelos Están dando permisos De ella le dieron permiso Desde temprano Desde temprano Ya cayó Ya como a los dos o tres meses Tuvo un programa de televisión Y en otros países Vemos que hay artistas Que caen En este O sea En la cárcel Por una u otra cosa Y se tienen que ganar el permiso O sea Una cantidad de tiempo Y le dan el permiso Pero vemos que aquí dan Así Ella tuvo una buena participación Se ve que A pesar del tiempo que tiene En la cárcel No ha perdido El toque Y oye Y según la bailarina Que está buena también Te encuentro un problema Con Vaquero Y nada Marta Redía está Según él Está ready Según él le sienta Hoy en la cárcel Ah Tú sabes Cosas de él Pero bueno Hablando de permiso Y hablando de cosas nuevas También tenemos El video que Sensato Estará lanzando ¿Verdad? A lo que son las reales A lo que es la televisión Nosotros aquí tenemos Un pequeño preview De dicho video Si el control masa Nos ayuda Un nuevo video Que está lanzando Sensato Si tenemos un preview Por ahí De este video Vamos a escucharlo Ay yo te quiero tanto Mamita Yo te quiero tanto Pero diste un cambio Mamita Que ya no te aguanto Yo te quiero tanto Mamita Yo te quiero tanto Pero diste un cambio Mamita Que ya no te aguanto Ayer Sensato del patio Está Haciendo de la suya Tratando de Volverse a involucrar Estuvo Muy pegado Con el tema Estaba con Meli Meli Este muchacho El tema ¿Cómo diría? Ella no sabe Exacto Tú no lo sabes También Chelo Chaza Con Rimi del tema Y también tuvo Un gran boom Con ese tema Y vemos que ahora Él trata de volver Poder a posicionarse En el número uno De los rankings dominicanos Con este tema Que también Ya está sonando mucho Y ahora viene este video Vamos a ver Que nos trae También tenemos El rey de los pleitos El rey de los líos Omega El fuerte Sí 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 Ya él No tuvo problemas Esta vez De enfrentamiento Pero sí tuvo un accidente Aparatoso Donde Iba a un concierto Ahí tenemos imágenes De él Estaba Míralo ahí Como 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 terminó Pero su manager dijo Que a pesar de ese Pequeño accidente Que él tuvo Mire como quedó el carro Él Fue al hospital Y cumplió Con su Con su concierto Y con su público Se curó Y fue allá O sea No fue algo tan grave No fue algo tan grave Lo que le pasó a él Porque Aparentemente El accidente Fue un poco aparatoso Sí Y él tiene que darle Gracias a Dios Que está vivo Porque Quizá no fue grave O sea Las lesiones que él recibió No fueron graves Pero El auto quedó desbaratado Nada Compró otro Porque es el fuerte Bueno Entre malas noticias Entre malas noticias Para Químico Ultramega Intérprete de la música Urbana dominicana Quien pudo confirmar La muerte de su padre En el suelo En suelo europeo Y quien según la causa Fue asesinado Hasta el momento El más reciente informe Este es el más reciente informe Sobre dicha información O sea El padre De El artista urbano Químico Ultramega Fue asesinado Según la información En el suelo europeo Aunque todavía no se ha confirmado Directamente Pero Químico tuvo Una mala experiencia En suelo europeo Cuando perdió A Monqui Black Que fue el mentor Que lo guió Y lo llevó A donde está O le dio el empuje No lo guió Ni lo llevó Le dio el empuje Y perdió Y perdió a ese gran artista Gran hermano Allá Y ahora Pidele a su padre Creo que va a tomar Como una Un trastorno europeo Así la vamos a poner Un trastorno europeo Exacto En su lista de viajes Le va a poner una X A Europa Pero Lamentamos la pérdida De este Del padre De esta De químico Estamos esperando Más informaciones Porque Solamente se ha dicho Que se murió Pero No se sabe De qué Ni Ni por qué Ni si fue por Como dicen A otra persona Por celo Por una cosa Por otra Estamos esperando Más información Y vamos a tener La información Más adelante También vamos a mostrarle Un videíto Que va Que O una canción Que está rompiendo En la calle Le sacaron un video Para todos los fans De la materialista Y énfasis Que Está rompiendo Esa canción Ellos Se Quieren posicionar También Están todos Luchando Black Point Él Y Este muchacho Sensato del patio Para poder llegar Al número uno Vamos a escuchar Un poquito del tema Soy morboso Pero estoy desesperado Y lo que quieren Oye ahora Que pedra Abre Chica da Silva Que llegó el comendador Ahí vimos Ahí estuvimos Escuchando Un poquito de la canción Y ellos le hicieron Un videíto Con el cuerpo De la materialista Mostrando su cuerpo En el video completo Y con las letras Para que los fans De la canción Puedan disfrutar Mejor De la vista Y escucharla mejor Porque yo me imagino Que cuando tú estás mirando Eso Yo entiendo que Para que se aprendan Las letras Sí, también Esa mente De más La mía No, eso es lo que Ellos están vendiendo Eso es lo que Ellos están vendiendo Marcos Entre lanzamiento Y lanzamiento Entre cosas nuevas También En la fe consciente Lanza Oficialmente Consciente Exacto El lápiz De esa fundación Y sabe que me gusta De esa fundación Que él no se dedicó Por ejemplo A un caso específico No, yo voy a tratar Para no me apreciar a nadie Lo bailarín O sea, no Él está Él se va a tratar De resolver cualquier problema Que él Tenga Sea asequible para él A nivel monetario Y él pueda resolver Una persona con cáncer Una persona con Con esto Con aquello Una persona que no tenga trate Que el ciclón Que una lluvia Y él puede ayudarlo Él lo va a ayudar A través de esa fundación Y eso me gusta Porque No Se dedicó solamente a algo Sino A todo lo que Su dinero pueda abarcar Porque en realidad Es dinero que se habla Para que tú puedas tener Una fundación Estable Tiene que tener Una economía estable Sí, hay que tener Un buen fondo Así que lo felicitamos Y ojalá que muchos Sigan también los pasos Que están siguiendo En la Piconciente Sí, ahí vemos Cuando tenemos una imagen De un Ferrari Enzo Rojo Que es del Floyd Mayweather El cual Él puso En esta semana Lo puso en venta En unos 3.8 millones de dólares Este es un auto Que él Aprecia mucho No dio Los motivos De su venta Pero Él Míralo ahí Donde está Donde tenemos Las imágenes Él decidió Ponerlo en venta Es uno de los autos Que él más utilizaba Cuando iba a hacer Sus diligencias Al súper Y A ver Es un trago Que se iba ahí ¿Me entiendes? Sí, lo vimos Muchas veces En ese auto Y ya lo está vendiendo En 3.8 Sí, no Yo lo vi Esa que yo veo Televisión Sí, porque La gente Dios Ay, ahora yo conseguir Uno así también Para ir al colmado Esto ya no le cuesta nada Señores Nada es imposible En este mundo Vamos a tener fe Más Los bailarines Se tiran mucho Sí, yo sé que sí Oye que te voy a comprar Oh Pero para ellos Para ellos Yo tengo el nuevo tema Que sacó Nuestro amigo Palito de Coco Sí Alguien que sepa Creor que me ayude Alguien que sepa Hablar No, no No es mirarte Francés O algo por el estilo No, no Se llama Pat Jambré Que tú no sabes Ay, ay, ay Pat Jambré Yo realmente no sé hablar Ni francés Ni creor El día 10 Van a sacar Dicen De la inmigración Que se yo qué Menciónalo bien Voy a repetir La información Dice El nuevo video Con el cual Acaba de hacer Su regreso Palito de Coco Llamado Sepad Jambré Ay, no salió Ay, no salió Sin lugar a dudas Aunque muchos aseguraban Que no volvería A la palestra Pública Palito de Coco Acaba de regresar Por la puerta grande En busca del apoyo De todo el pueblo Dominicano Ahí está Que puso a ver A muchos Incluyéndome a mí Pero tiene un nuevo look Sí, tiene Se dejó Los moños Sí, los chiflados Tiene Tiene highlight rubio Como que me gustó Una pijama Una pijama dura Tiene una vaina Oye, en un coro No, pero eso está muy bien Eso está muy bien Sí, viene fuerte Viene pidiendo apoyo A todo el público dominicano Que él dejó Al momento de su partida Hacia Hacia su ciudad natal Haití Y viene ahora A conquistarnos Con esta cancioncita Que vamos a ver Si le llega A la cancioncita Tiene ritmo Yo estaba yendo anoche Y comencé Y se me metió la sangre Tú sabes La vaina de ella Recuerden Ya yo me la aprendí Ya yo me aprendí El tema de la canción Sepa Jambre Oye Santo día Que uno aprende de todo Ya de cuando no te sale Cuando vengan a buscar La camiona Que te va a joder No, no Hacemos un programa Vamos a enviar La cámara sin micrófono A el Palacio Nacional Haitiano Donde tenemos a Francia Y ya Para que nos comunique Como está la Fá Feliz de reportar Desde allá Hemos llegado A la parte final De este segmento Que es Farándula Oillo Artista A la parte de la farándula Porque seguimos disfrutando De la música De El chico aquí Milenio La estrella Exacto Y vamos a dejarlo Con este Un poquito más Del video De Palito de Coco A ver si ustedes Se sienten bien ¿Verdad? Vamos a ver